¿Sabes quién tiene WhatsApp? ¿Quién? Pues un telespectador que nos ha hecho una pregunta para Juan Carlos Arboleya. Y nos pregunta, Caixo, soy editor de Vitoria y como vosotros soy un fan del queso y de queseando volver. Pues esto sí se acuerda. Pues mira, su Instagram veo. De los de los quesos. Pues eso me interesa a mí. A mí la gente que... Queso, pues, o sea, el del queso. El del queso estaba el otro día haciendo queso y tal y cual. Joder, me dijiste que mirara en la flecha, en Agorito y dijisteis, me siguen saliendo bicis y troncas. En tu flecha no, en tu lupa. En mi lupa. Bicis y troncas. Claro, entonces le doy a la tronca y me venga, a salir venga más troncas. Todo troncas. Pero son tus aficiones. Vale, vale. Bicis y troncas. Lo tiene claro tu Instagram. Con esta camisa de hawaiano que tienes. Bicis y troncas, tío. Y taquitos del pastor. A mí me sale mucho cotilleo. Cotilleo, pues eso, si te querías ir con la talía y eso. La hoguera. A Pablo. ¿Puedo seguir el programa? ¿Qué? ¿O tienes más? No, ya está. Vale, vamos allá. Con los curados tengo la duda de si guardarlo en nevera como hace calor, porque suda. ¿Sabes por qué suda el queso? ¿Tú sabes? Yo, sí. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de materia grasa altísimo. Vale, pues vamos a ver si está de acuerdo contigo Juan Carlos Álvorella. Químico de los alimentos. Es muy frecuente tener un queso que está como sudando. ¿Por qué es debido? Es debido a la presencia de grasa. Mucha gente sabrá que la grasa puede ser grasa saturada o grasa insaturada. Esas dos, aparte de que sea una buena o mala, son a temperatura ambiente líquida o sólida. Cuando tenemos esa sudoración es que hay una proporción de grasas insaturadas grande. ¿Qué te ha parecido? Yo algo me olía. Los tiros yo más o menos ya me podía intuir de por donde iban. Bueno. Bueno. Gracias. Vamos a ver.